¿Qué es el indicador de mal funcionamiento? Si el icono se pone en rojo, significa que se ha registrado un código de mal funcionamiento en el dispositivo. La guía sobre el ELD para el conductor contiene una lista de códigos de casos de mal funcionamiento y eventos de diagnóstico de datos. En el caso de que el ELD indique un estado de mal funcionamiento, debe volver a utilizar los registros en papel y también informar a su supervisor inmediatamente. Cuando se registra un mal funcionamiento, el ELD demostrará una pantalla de mal funcionamiento que indica qué tipo de mal funcionamiento se ha producido. ¡Gracias! ¡Gracias!